Música Amigos televidentes, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo día de labores de información. Luisa Buena. ¿Cómo estás Hugo? Buenos días, amigos televidentes. Como siempre, muy contentos de compartir con ustedes cada mañana, pero hoy, viernes 3 de junio del 2016, el mejor día de la semana, los viernes. La primera semana acabada de... Junio. El sexto mes del año. Así es. Exactamente. Bueno, le agradecemos a Dios por esas bendiciones que el Señor diariamente nos da. Por esa ayuda, por esa mirada piadosa que tiene con nosotros, y por permitirnos este nuevo día de oportunidades. Gracias, Señor. Ahora, los titulares. Revisemos los titulares. Revisemos los titulares, señor productor. Dos sujetos fueron aprehendidos en el centro de Guayaquil. Se confirmó que uno de ellos tenía 16 detenciones anteriores. Ambos implicados fueron captados por las cámaras de seguridad de un local de venta de ropa, sacando mercadería de manera ilícita. También, dos privados de la libertad estarían liderando el delito de extorsión contra familiares de los PPL en el centro de rehabilitación social Guayaquil número uno, ex penitenciaría del litoral. Las autoridades informaron esta novedad tras un operativo ejecutado dentro del sitio. Además, una mujer denunció haber sido abusada sexualmente por tres sujetos que ingresaron a robar a su casa en el cantón Echeandía. La policía logró detener a todos los sospechosos tras descubrirlos en otro atraco. Bueno, vamos al desarrollo de la información. Esta madrugada la Policía Nacional detuvo al presunto cabecilla de una organización delictiva dedicada al delito de extorsión. La operación se efectuó al sur del puerto principal. Veamos. 11 agentes de la Policía Nacional allanaron un domicilio ubicado en la ciudadela Huancavilca, en el sur de Guayaquil. Los uniformados contaban con información de que en el interior se refugiaba el presunto cabecilla de una organización delictiva dedicada al delito de extorsión en el puerto principal. Estamos dando cumplimiento a la valeta de detención a un ciudadano por el presunto delito de extorsión, ya que este modus operandi se está frecuentando aquí en la ciudad de Guayaquil, ya que estas personas están pidiendo entre mil a cinco mil dólares a cambio de no atentar contra su vida. Extorsionaban con llamadas telefónicas diciendo que le iban a matar y que se dio y que diera alguna cantidad de dinero. De ahí se ha generado una investigación por cuanto a las personas han puesto su respectiva denuncia. Hay un fiscal que conoce del caso. Las investigaciones se venían realizando desde hace cinco meses y estuvieron a cargo de la unidad antisecuestro de la policía. Estos operativos no son esporádicos, son permanentes. Fiscalía y policía trabajando en pro del bienestar de las ciudadanas. Durante la redada policial efectuada a la 1 y 30 de la madrugada de este viernes, se decomisó una funda de droga, siete tarjetas de crédito, varios chics y cuatro teléfonos celulares, aparentemente utilizados para el cometimiento del delito. Obtenían información y generaban las llamadas de carácter extorsivo a cualquier persona de que se encontraban cerca de los domicilios de donde se estaba generando este tipo de llamadas a las víctimas que se encuentran en locales, que tienen locales comerciales. El detenido fue identificado como Juan S. de 26 años. El operativo contó con la colaboración del grupo de intervención y rescate y la coordinación de la fiscalía. Informó Jorge Salazar. Sí, y vamos a hacer el enlace con nuestra compañera Luciola Salazar, quien precisamente nos tiene detalles de operativos. Y es que la policía definitivamente no da tregua a la delincuencia. Muy bien, muy bien, Luciola. Buenos días. Como ustedes lo dijeron, compañeros, buenos días, también televidentes. En este momento se está desarrollando un operativo antidelincuencial en el centro sur de la ciudad de Guayaquil. Operativo que está dirigido principalmente a las motocicletas y a los autos. ¿Por qué? Porque uno de los delitos que más se cometen, no solo aquí, sino en todos los distritos de la ciudad de Guayaquil, es el robo a personas. Y una manera de combatirlos es controlando la circulación de estos vehículos que son principalmente utilizados por los antisociales, como son las motocicletas y también los autos. Vamos a consultar precisamente con el conductor de este vehículo. Buenos días. ¿Qué le parece el operativo? Me parece muy bien, correcto, que estén haciendo este operativo. ¿Usted se está colaborando? Claro, sino que me quedé, salí apurado de la casa y se me quedaron los papeles. ¿Se le quedaron los papeles? Sí. Bueno, en este caso, ¿cómo van a proceder con él? Ya que no cuenta con la licencia, ¿qué papeles se le quedó? La licencia, la cero. Lo principal, lo principal se le quedó. Entonces, ¿cuál sería aquí el proceder? Vamos a preguntar de inmediato al coronel Rodrigo Garcés. Él es, ¿cómo está? Buenos días. Él es jefe del distrito 9 de octubre. ¿Cómo proceder, por ejemplo, en este caso que no tienen los papeles? Bueno, estamos trabajando con ATM. Los vehículos y motocicletas que se encuentran circulando al margen de la ley tomarán el procedimiento correspondiente los señores de ATM. Si es que amerita la pensión o el traslado al canchón, pues ellos... Me están indicando, me están llamando a los compañeros, si me puede acompañar también al coronel. ¿Algo han encontrado, me indican? Un bate. Vamos a consultar con el conductor. Un bate. ¿Qué tiene más de un bate? No, por eso le pregunto. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? ¿Cómo se lo tiene? ¿Cómo se lo porta? Es personal mío, o sea, no... ¿Para qué lo utiliza? No, por santo. ¿Mandé? ¿Para qué lo utiliza? ¿Para qué utiliza un bate? Para jugar de béisbol. ¿Para qué va a poder ser un bate? ¿Para él a su hijo que es deportista, entonces? Bueno, nosotros como Policía Nacional lo que tratamos es de evitar que tengan armas contundentes para utilizar en contra de las personas. ¿Esto no es un arma realmente? Cualquier objeto se puede considerar un arma. Un arma es una... en este caso es un arma contundente que se puede lesionar, tal vez fracturar o herir a una persona en alguna parte de su extremidad. Digamos que es una herramienta deportiva que se puede mal utilizar también. Exactamente. Se puede considerar que es una herramienta que lo están mal utilizando porque debería ser para efectos deportivos, más no como método de defensa. Muchísimas gracias. Bueno, ahí las autoridades policiales determinarán, son ellas las encargadas, de cuál será el proceder con el dueño de ese bate que fue encontrado en la maletera de uno de los vehículos. Voy a retomar con el coronel para conversar acerca del objetivo, el objetivo de este operativo. Bueno, el objetivo es reducir el índice delincuencial en cada uno de los sectores de este distrito, de los circuitos. Nuestros operativos son planificados, todos los días hacemos un análisis delictual y tratamos de direccionar de acuerdo al delito la problemática que nos está afectando en cada uno de los circuitos. En este caso, el operativo está enfocado a las motocicletas, a las motocicletas que es un instrumento para cometer cualquier tipo de delito, sobre todo lo que tiene que ver con robo a personas. Y más allá de eso, lo que tratamos es de garantizar la seguridad de las personas. Estos mega operativos, estos operativos fijos y móviles, se están realizando en todo el distrito. ¿Y esta hora que es la hora pico, como se llama? ¿Es la hora donde la mayoría de las personas salen a trabajar o a dejar a sus hijos a los centros de estudio? Por supuesto, pero también nosotros tomamos como referencia nuestras herramientas técnicas, como es el cuadro de mando integral a georreferenciación del delito, para poder planificar nuestros operativos, de acuerdo al índice delincuencial en cada uno de los horarios. Me indican que tiene la licencia caducada, ya hemos encontrado, por ejemplo, un conductor que portaba un bate, otro conductor que no portaba los papeles, y acá consultar rápidamente con el conductor, ¿por qué la película? Por el sol. ¿Pero usted sabe que eso es ilegal? Sí, pero es una película suave, no es la más fuerte, es una media. Ok. Vamos a conversar con los agentes de la ATM, de la Autoridad de Tránsito Municipal. Vamos a... ellos están del lado de acá, justamente con el conductor de una motocicleta, pero quiero consultarles, buenos días, el conductor tenía películas antisolares, ¿eso es prohibido? Es prohibido, sí, señorita, en el momento es prohibido, pero el señor aparte tenía una contravención, que era la licencia caducada. Nosotros procedemos siempre con la contravención más grave en el momento, no le podemos hacer dos o tres contravenciones. ¿Cuál es el de la licencia, cuál sería la multa? El artículo 387, numeral 2, 183 dólares y 9 puntos menos en su licencia, que es la más grave. Retomando lo de la película, él aseguraba que es una película suave, que no es una película muy oscura. La ley indica, claro, prohibido el uso de películas antisolares o cualquier objeto que visibilice la visualidad, obstaculice la visualidad del conductor o de los demás transeúntes o personas uniformadas. Clarito dice la ley y también es juzgada con el artículo 391, numeral 11, que eso vendría a ser la multa de 36 dólares con 60 centavos, tres puntos menos en su licencia. Pero en este caso se le hizo por la gravedad, que es la licencia caducada. Ese es el procedimiento normal, señorita. Muchísimas gracias. Bueno, ya escucharon. Entonces, aquí no existe que es una película sobe, que es una película... No, no pueden tener en las ventanas de los vehículos ningún tipo de vehículo, de película antisolar. Ya están haciendo formación. Bueno, recordemos que los operativos también, los operativos no se los realizan en un solo punto, sino que también ustedes van recorriendo algunos circuitos. Sí, por supuesto, como le manifestaba a nosotros, todos los días realizamos un análisis delictivo de acuerdo al cuadro de mando integral a la georeferenciación del delito y verificamos dónde tenemos la problemática y el tipo de delito. En base al análisis, nosotros focalizamos, direccionamos nuestros operativos. Ya sean operativos fijos o móviles. En este caso, estamos haciendo un mega operativo donde tiene la participación también de ATM. De igual manera, estamos con personal motorizado, personal del circuito, que justamente tratamos es de no solamente controlar lo que es las motocicletas, los vehículos, sino también las personas que pudieran ser consideradas como sospechosas. Hacemos el registro, la verificación con las herramientas técnicas que nosotros tenemos, como es el CIMME móvil. Ahí nosotros verificamos si es que alguna persona se encuentra requerida por la justicia. Al momento que es detectada de que se encuentra con alguna orden de detención, inmediatamente es puesto a órdenes de la autoridad y de la policía judicial. Muchas gracias. Entonces, al coronel Rodrigo Garcés, el ex jefe del distrito 9 de octubre, quien nos ha dado detalles de este mega operativo que se está desarrollando en el centro sur de la ciudad de Guayaquil, este 9 de octubre. Ya lo escuchamos entonces, el operativo se realiza todos los días y de manera sorpresiva para reducir el índice de delincuencia. La ha sido la información y regresamos a estudios. Lucciola, muchas gracias por la información que nos ha brindado. Muy buen trabajo de la policía, la ATM, para poder controlar la situación en la ciudad, Luisa. Es importantísimo que la ciudadanía tome conciencia de que es preciso cooperar, colaborar, no disgustarnos. Esos operativos son necesarios. Luego, nos quejamos de que la policía no hace operativos. Y cuando los hace, nos ponemos renuentes y no queremos cooperar. Se trata de nuestra seguridad y de la de los nuestros. Vea, preferible perder un poquito de tiempo, pero que la policía de repente pueda encontrar novedades que son controlables en ese momento a que luego le suceda algo en su vehículo o en el vehículo que se transporta y después ya la queja no vale para nada. O sea, no hacen nada, no hacen nada. Y cuando lo hacen, criticarlo, ¿en qué quedamos? Lucciola, más adelante volveremos a conversar con usted. Ahora tenemos... Así es, muy bueno. Ahora tenemos otra información. Quiero contarles que detienen a un ciudadano acusado de robarle el celular a un transeúnte en el centro de Guayaquil. El sospechoso, amigos televidentes, habría actuado en compañía de dos personas más. Que el travesti se le acercó con la finalidad de seducirlo mientras caminaba por las calles José Mascote y Hurtado en el centro de Guayaquil. Y que mientras intentaba hacerlo, dos personas más lo abordaron arrebatándole el teléfono celular. Es lo que detalla a la presunta víctima de robo en su denuncia. En circunstancias en que él se aprestaba a salir hacia su domicilio, se le acercan tres transgéneros. Y aparentemente parece que lo bolsiquearon y se le sustrayeron el teléfono celular. Un Samsung Galaxy J5. El detenido fue llevado hasta la fiscalía y puesto en manos de las autoridades competentes. El hecho se produjo aproximadamente a las nueve de la noche del jueves. Efectivamente es un travesti, pero tiene ya en su cédula de identidad los nombres correspondientes a Bianca Lilibert. Sí, efectivamente ya hemos visto algunos casos como estos en el cual pues los ciudadanos se dejan llevar por los encantos de damas. Pues si posteriormente intervienen ya hombres, proceden a intimidarlos y sustraerles sus pertenencias. La Policía Nacional se encuentra tras la pista de las dos personas más que aparentemente también participaron en el robo. Informó Jorge Salazar. Bueno y ahora nos invitamos a conocer cómo está el clima en diversas partes del continente americano. La siguiente cápsula informativa, amigos televidentes, nos llega gracias a Infobye. Muchas gracias y bienvenidos a Info Clima América. Vamos a revisar el pronóstico para hoy viernes en Sudamérica, iniciando con la parte norte. En Quito máxima 18, mínima 12, un día con lluvia guayaquil, máxima 30, mínima 20, amanece parcialmente nublado. En Lima máxima 22, mínima 14, un día parcialmente nublado. Seguimos revisando Sudamérica, pero nos vamos hacia la zona sur en La Paz. Máxima 17, mínima 16, amanece parcialmente nublado. Santa Cruz máxima 21, mínima 18, un día con lluvia. En Santiago máxima 10, mínima 7, tendrá un día con lluvia. Buenos Aires máxima 13, mínima 7, un día parcialmente nublado. Y en Asunción máxima 19, mínima 9, un día parcialmente nublado. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta aquí Info Clima América. La comandante de policía de la zona 8 informó sobre la captura de un presunto asesino. Conozca en cuál crimen que sucedió en Guayaquil está implicado y cómo fue la acción delictiva de la que es acusado. Cambiamos de tema a algo más refrescante. Nuestra nota intercultural nos lleva en esta oportunidad a Vipejapa, en Manaví, para conocer los pozos de Andil y Choconchá. De acuerdo a sus habitantes, son parte de la historia del país y fueron construidos por antiguas civilizaciones. Añaden que nunca se secaron y el agua que contienen es consumida por todos los habitantes del sector. Los pozos de Andil y Choconchá ubicados al sur de Manaví, en el cantón Jipijapa, cuenta la historia que fueron construidos por los incas, que tras una sequía emigraron a este lugar. Bueno, se pronuncia Choconchá, que quiere decir hoyo profundo de agua. Aguas subterráneas y pozos profundos que nunca se secan es lo que se puede encontrar en estos sectores de Andil y Choconchá. Y lo que pasa es que siempre estos pozos nunca se secan. Puede haber demasiada sequía, pero aquí no. Cinco o seis culturas, comenzando por la Valdivia, sigue por la Chorrera, sigue por la Guangala, la Machalilla, la Manteño Banca Vilca y también tuvo su influencia la cultura Bahía. Entonces estamos hablando de un Jipijapa como un crisol de culturas, o sea, realmente es algo extraordinario. Y estos son parte de esos vestigios. El agua que produce los pozos es consumida por habitantes del lugar quienes aún no pierden la tradición. Son históricos, son de la época de los indios, se dice. Y si usted puede observar y puede acercarse al pozo, podría ver el tallado que tiene, que no es un tallado actual, sino un tallado como prehistórico. También existen piedras que fueron utilizadas por los incas y que dejaron alrededor del pozo de la comunidad de Andil, que sirve para lavar ropa. Pozos eran bien encantados y que la gente aquí en Antemadrugaba para lavar. En Choconchán, antigüedades, vestigios y restos arqueológicos de culturas ancestrales son encontrados por sus habitantes. Sellos que eran utilizados a lo mejor por ellos para dar algo, como firmar algún papel. Piedras históricas en medio de los pozos muestran una cultura que se asentó en tierras ante la sequía. Nunca, 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 así haya sequía, así haya lo que, no llueva, pero este pozo no seca, es inagotable. Desde la provincia de Manaví informó Yone Armendariz. ¿De dónde vendrá la fuente que alimenta ese pozo? No se seca nunca. Imagínate esto. De años, de años, de años. Recordemos que por temporadas, en ocasiones, la provincia de Manaví se convierte, en muchos de sus sectores es muy árida, no llueve, hay sequía, pero aquí no. ¿Te das cuenta? ¿Llueva o no llueva? Así es. Allí siempre hay agua. Muy bien, interesante conocer Choconchá y Andil. Andil. Bueno, tenemos que irnos a un corte, pero les advertimos que más adelante les vamos a poner a ustedes en conocimiento el operativo realizado por la Policía Nacional para detener a un presunto cabecilla de una organización delictiva dedicada a la extorsión. Esto fue aquí en Guayaquil. Más adelante estaremos dándoles detalles de este operativo que ustedes ven, que fue esta madrugada por parte de la Policía para detener al presunto cabecilla de una organización delictiva dedicada a la extorsión. Están muy atentos porque además les contaremos que en el norte de Guayaquil cuatro sospechosos ingresaron a un domicilio en el sector de Los Amanes. Maniataron a los habitantes de ese lugar con la intención de robar sus pertenencias. Tendremos todos los detalles del desenlace y lo que ocurrió tras la pausa. Esto más adelante, ya volvemos. Roban en un edificio donde funcionan dos medios de comunicación. Entérese dónde ocurrió y qué se llevaron los delincuentes. La policía investiga el caso y espera dar con el paradero de los autores del asalto. Amigos televidentes, estamos de vuelta junto a ustedes y volvemos a salir a exteriores. Claro que sí, esta vez para conectarnos con Enrique Muñoz que está listo para darnos su informe. Enrique, buenos días. Hola, qué tal, buenos días. Hola Luisa, hola Hugo, amigos televidentes. El día de hoy estamos en el bloque 1A de Bastión Popular. Hemos llegado por la desesperación de la gente, de varios moradores y vecinos que ya se cansaron, ya están hartos de vivir en su sobra ¿Y por qué? Esto de aquí es aparentemente como un terreno, pero no, debajo hay un canal de evacuación de aguas. ¿Qué pasa? Que obviamente como esto está desolado, esto está vacío, hay gente de mal vivir que utiliza estos espacios como sitio para sus esparcimientos que no son saludables para ellos, peor también para el entorno, para los moradores. Me refiero a que cuentan los vecinos, denuncian de que quienes vienen aquí son gente que consume drogas. Y no solo eso, ahí están sobrecitos de droga, no solamente que se destruyen a sí mismos, sino que también causan malestar a las familias que habitan ahí. Exacto, las viviendas que se ubican, miren, es un canal de evacuación de aguas, podemos verlo aquí, y que claro que tiene este como espacio que no es para caminar, bueno, que no es un sitio transitable, sino que lo utilizan para ahí esconderse y también para esconder la droga. Ahí van menores de edad, adultos, de todo. Señor, buenos días. ¿Qué es lo que ven ustedes aquí en este espacio que ha quedado? En este espacio que ha quedado es, como se puede decir, un paso para los señores hacheros que al diario está... Uno, no hay cómo descuidarse con esta gente. Y si la policía lo sigue, por ahí se meten como ratones por ahí para adentro hasta que pasa la policía y así es. Por ahí hay unos señores que son por aquí, no pueden dejar nada, se le meten por ahí, por allá se le meten por los patios. El asunto es que cualquier cosa se les va llevando. Oiga, aunque yo en los patios veo que por lo menos han puesto el tradicional método para evitar los ladrones en las paredes, la botella picada. Pero igual así, igual así se meten. Señora, buenos días. ¿Qué han visto ustedes? ¿Qué saben de aquí? Bueno, aquí tenemos una inconveniencia muy grave por lo que los consumidores invaden todo este sector. Esto es terrible, señor. Queremos ayuda porque, mire, se trepan, roban. No voy a traficar por aquí porque es peligroso. Aparte de estas aguas, cuando hace mucho sol, eso sale fétido, un olor muy fuerte. Las racas, las pulebras. Es algo muy peligroso, muy incómodo. Entonces nosotros, encarecidamente, le pedimos al señor alcalde que nos ayude, por favor, con esta zanja, cerrarla, qué sé yo, para el bienestar de la comunidad. Pues, estar mucho mejor. Yo creo que sería lo más apropiado por todo el problema que trae. ¿Cómo no va a ser pestilente si acabo de ver que de un tubo salieron heces fecales? Ahí lo descargan. Es algo, la verdad, que totalmente desagradable. Por un lado, por la pestilencia. Aparte, la inseguridad de las personas que también viven aquí en el sector. Bueno, estamos acá en el bloque 1A de Bastión Popular, en donde se ubica este canal. Que miren cuántos problemas trae. No solamente la contaminación, sino también estos espacios que son utilizados por personas de todas las edades. Y lo peor es que a veces son gente joven, son menores de edad, incluso. Señora, oiga, ¿no pueden sacar ustedes a esas personas que han hecho un llamado a la policía? Ya, hemos llamado a la policía. Muchas veces nos hemos, incluso, nos hemos reunido. Y en el momento que nosotros venimos, hemos sido agredidos en palabra con ellos. Ellos nos dicen cosas. Y, o sea, nos asustamos, pues ya no volvemos a salir. Entonces, uno sale, dos ya no quieren nada más. Por el mismo inconveniente que tenemos. Esto se ha hecho un caos. Después de las 7 de la noche, esto es un, ¿cómo se dice? Un chongo para ellos. Porque desfilan para allá y para acá. Esto está feo. Entonces, ya no podemos continuar. En todos los carros que se quedan por el parqueado, los chicos se ponen a fumar. Y si uno les llama la atención, ellos son agresivos. Entonces, eso es algo que no podemos continuar con esta situación. Es para toda la comunidad que pedimos que el alcalde nos haga algo realmente y nos ayude. Porque esto ya tiene muchos años. Nosotros aquí, yo, principalmente, yo tengo 28 años aquí en este batión. En este sitio. Entonces, antes era sano, pero ya ahorita, la verdad, que no. Después de las 7 de la noche, o 6 de la tarde, o 5 de la tarde, usted no puede caminar. Porque usted se encuentra con todos ellos ahí. Y entonces, este sitio aquí es demasiado. Hay unas niñitas, niñitas jovencitas, pequeñitas, que la verdad que da pena. Porque yo, soy sincera en decirlo, mis hijos ya están grandes, pero yo me pregunto, ¿dónde están las mamás de esos chicos? Entonces, yo pienso que es hora de que ya ponemos, tomemos carta en el asunto. Porque esto vamos a hacer todos perjudicados. Ya hay muchas casas que han sido robadas, muchas. Yo todavía no, no es que esté hablando por mí. Pero muchas casas de nuestros amigos ya les han robado. Y no solamente eso, sino que también ustedes están en zozobra. No pueden ni salir a la calle porque tenemos que reconocer algo. Una persona con los efectos de estupefacientes o de ese tipo de consumos puede reaccionar de distintas maneras. Así que, Hugo, Luisa, en unos minutos vamos a retornar y vamos a tratar de ingresar un poco para allá para ver lo que han tratado de hacer las paredes. Más adelante, dije, más adelante vamos a tratar de ingresar para allá para ver un poco los métodos con los que ellos han tratado de esconder la droga. Y cómo los vecinos también luchan contra eso, también gastando dinero porque hasta incluso causan daños a las propiedades. Eso en unos minutos. Bueno, perfecto, Enrique. Entonces estaremos a expectantes para saber y conocer qué nomás hay por ahí. Para ver qué es lo que está sucediendo en ese sector en el que te encuentras. Que me gustaría lo repitas para que se escuche claro y tanto la comunidad como las autoridades se enteren. Claro que sí. Estamos en el bloque 1A de Bastión Popular. Por si acaso, ahí sí paniemos para acá. Ahí estamos junto a la vía Adable. Ahí está. Solamente es como referencia. Miren que estamos junto a la vía Adable. Claro. Ya aquí está este canal. Este canal de evacuación de aguas negras, aguas servidas, heces fecales, etc. Y mira cómo alrededor se forma todo esto. Estamos en el bloque 1A de Bastión Popular junto a la avenida, a la vía Adable. Perfecto. Terrible, ¿ah? Lo que se ve es muy, muy preocupante. Y súmale a eso lo que exigen ellos. Más seguridad, más control policial. Bueno, volveremos a conversar contigo como ya lo dijimos para que nos detalles más esa información. Que ya como digo se ve bastante, bastante preocupante para esa comunidad. Ahora les informamos que al norte de Guayaquil cuatro sospechosos ingresaron a un domicilio ubicado en la ciudad de Las Samanes. Maniataron a quienes habitan en el lugar con el fin de robar todas sus pertenencias. Sin embargo, el menor de la familia, que estaba en otra habitación, logró poner en alerta a los policías que llegaron y lograron capturar a dos de los implicados en esta acción delictiva. Veamos el desenlace. Cerca de las tres de la mañana, los cuatro individuos treparon los muros de la vivienda. Pacientemente esperaron en el garaje hasta que los propietarios abrieron las puertas para dirigirse a sus labores. Suben al dormitorio, reducen a la señora esposa, empiezan a darle en la cabeza con la cacha del revólver. Pretendían llevarse incluso los vehículos. Unos vecinos se han escuchado ruidos, han escuchado que les decían que se iban a morir. Los antisociales no se percataron que en una de las habitaciones se encontraba el hijo menor de la familia. A esa hora practicaba videojuegos conectado por internet con un hermano mayor y al percatarse de la situación, dio aviso inmediato. Y ha alcanzado a manifestarle a su hermano que estaban siendo víctimas de un asalto. Encontrándose el hermano mayor en otro domicilio, puede llamar al ECO 911. Pocos minutos después llegaron los uniformados hasta el domicilio y uno de los delincuentes salió a recibirlos fingiendo que nada pasaba. Él actúa, él actúa de una manera prepotente, que le dejen en paz, que le dejen tranquilo porque ya se va a su trabajo. Al rato que nosotros le preguntamos que nos dé la elección exacta del domicilio, ellos se confunden y nos damos cuenta que no eran ellos los dueños del domicilio. Lo cual procede ya de los negros y ya que se vio correlado, procede a ingresarse al domicilio y empieza a darse la fuga por la parte posterior del inmueble. Por el techo logran hacer un agujero del techo y logran escapar por el otro lado, por la parte posterior del domicilio. Y al rato que él se procede, deja la puerta abierta y logramos visualizar que se encuentran dos personas amarradas en el interior del domicilio. La rápida acción de los policías permitió la captura a dos de ellos, quienes actualmente permanecen a las órdenes de la Fiscalía. Se encuentra un arma de fuego con cinco cartuchos sin percutir. El dinero en efectivo que pretendían sustraerse estas personas. En la Ciudadela donde se reportó la novedad, los vecinos aseguran que no sería el único caso. Esto es una inseguridad tremenda aquí. El otro día también, ahí se han robado un colectivo de esos el día domingo. A la vuelta también se metieron, le tocaron la puerta a la empleada abrió y se metieron. En esa esquina de allá de noche roban a las siete, siete y media. Es oscuro ahí. Es oscuro. Se tuvo conocimiento que un auto gris con dos individuos al interior esperaba cerca del domicilio. El mismo que logró escapar del sitio cuando se percató de la acción policial. Un señor tiene antecedentes por homicidio. Informó José Morales. Bueno, volvemos a salir de estudio. Claro que sí, el contacto inmediato con Luciola Salazar. A ver qué novedades hay del operativo policial. Veamos, Luciola. Continúa a esta hora el operativo que desarrolla la policía en el centro sur de la ciudad de Guayaquil. Operativo que tiene como fin disminuir el cometimiento de robo a persona. Uno de los delitos que más se cometen, no solo en este distrito, sino en toda la ciudad de Guayaquil. ¿Y de qué manera lo hacen? Pues controlando la circulación de las motocicletas, que es el vehículo que más utilizan, a decir de la policía, los antisociales para cometer sus atracos. El operativo también cuenta con el apoyo de agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal. Y en este momento ya le indicaron al conductor de este automotor que tiene que retirar la película antisolar. Caballero, usted sabe que es prohibido. No, lo que pasa es que estoy en tratamiento médico y no puedo recibir tanto la radio del sol. Y por eso es que yo no puedo andar con los virus sin protección. ¿Usted cuenta con la autorización o algún certificado médico? Esto es el tratamiento médico hasta que el doctor ya me dé definitivamente la orden para que pueda tener estas películas. El doctor ya le manifestó que le va a entregar. Sí, algo así que sí. Así es. Muchas gracias. Vamos a preguntar entonces con el agente de la Autoridad de Tránsito Municipal. En estos casos, ¿son válidos entonces las recomendaciones médicas para utilizar las películas antisoladas? Claro, por supuesto. Los señores conductores que necesiten o vayan a utilizar películas antisolares, ellos tienen que tener la respectiva certificado médico para que ellos puedan poder conducir con esa autorización. Si no la aportan, lamentablemente se les hace la citación y se procede a retirar las películas antisolares. ¿Solo el retiro o también una multa? El retiro y la multa. ¿De cuánto es la multa? La multa es del... ¿Tiene que determinar la multa? Sí, la multa es de acuerdo a lo que sanciona el COVID. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. Entonces, acá están, como yo les indicaba, también los conductores de motocicletas, que es donde se está centrando básicamente esta acción que desarrolla la policía. Buenos días. ¿Qué le parece el operativo? Bastante bien. ¿Ya? Tiene que ser más seguido este operativo. Yo no veo usted ya con la cédula y con la licencia ya en la mano. Claro, el que tiene los papeles en regla no tiene por qué temer. ¿Tiene colocado correctamente también en la placa? Exactamente. Ok, muchísimas gracias. Bueno, como dice él, el que tiene todo en regla no tiene por qué temer. Y si no, más bien colaborar con la acción policial como lo realiza el joven. Buenos días. Claro, por supuesto. Ya, de pronto hay compañeros suyos, hay, perdón, me indican en ese momento que acá hay un motocicleta que no tiene las placas. Sí, la placa se cayó ayer. Yo he estado en cuatro lugares queriendo poner esta denuncia. Ahorita me citan. Les enseño que ayer fui incluso a la Fiscalía de Tránsito. Me entregan en este papelito y me dicen que allá vaya, que allá ponga la denuncia. Después de que he ido a la PJ, a la Fiscalía Sur, fui ayer allá. Ah, y no, o sea, es más en el trámite que uno no puede ni siquiera hacer el trámite de este papel. ¿Qué trámite? ¿Qué denuncia? Denuncia de que se cayó la placa. Porque lamentablemente a mí se me ha caído esa placa. ¿Desde cuándo? Ayer lo estuve haciendo, fue ayer. Ayer yo me duele todo el día hasta la tarde. A la hora que ya fui ahí ya no alcancé porque allá tienen hasta las cinco de la tarde. Llegué diez para las cinco allá, a donde me mandaron. Ya no me atendieron. Y hoy día me hacen esta situación. Porque yo hoy día, ¿qué hago? Voy a ir a mi trabajo, dejar ahí, salgo a la camioneta de mi trabajo y voy a ir a este lugar donde me mandaron, que ayer no me quisieron atender tampoco para poner esa denuncia. ¿Usted no sabía desde el momento que se le cayó la placa a dónde acudir? No, me fui a la, ya les digo, estuve en la policía judicial, estuve en la fiscalía sur, me fui a, ah, también estuve en el Arban Borja. En ninguno sura ya rececan una denuncia. Me dicen que por internet, por internet no se puede poner ni una denuncia. Solo te piden, te ponen, se acercan denuncias de documentos como cédula, licencia. Yo cargo todos los papeles de la moto, todos. Hagamos algo, me présten el papelito. Usted le dijeron que finalmente aquí es la denuncia. Lo voy a dar a conocer, para que otro conductor que tal vez tenga su problema, eh, poder, tenga conocimiento. Aquí dice Fiscalía de la Merced, Dirección Víctor Manuel Rendón 302, General Córdoba. Aquí se pone la denuncia. El único lugar de la receta. Lamentablemente se enteró tarde, entonces. Pero si es de un día para otro. Ya, a ver, aquí, aquí en este momento para que lo diga a conocer. Enseñenle a la pantalla. Enseñenle a la pantalla, el papelito. Sí, eran diez para las cinco. No me atendieron. No me atendieron. O sea, no es que ni siquiera no fui. Sí fui. Bueno, en todo caso, ahora tengo que hacer otro trámite ya. El trámite para la denuncia. Y también tengo que pagar la citación. O sea, y recién sé ahora donde sí se puede. Porque es un trámite incorroso que no se lo puede hacer. Bueno, muchas gracias en todo caso. Bueno, ya hemos escuchado lo que le sucedió en este momento al conductor. Otro más. Otro conductor sin placas. En este momento, ya la policía le está pidiendo los papeles. ¿Por qué se moviliza si la planta? Otro policía. ¿Dígame? Es la moto policía. Ok. Bueno, entonces, en este momento voy a consultar con el capitán Ricardo Armas. ¿Usted es jefe del circuito? Del circuito de la Victoria. El guardián aquí del distrito 9 de octubre. Usted nos va a explicar en este momento en qué consiste la aplicación con la que ahora cuenta la Policía Nacional para poder identificar si los conductores de los vehículos tienen o no orden de aprehensión. Sí, es un aplicativo de acuerdo que nos han facilitado el Comando General en donde nosotros podemos verificar en línea el número de cédula y la matrícula del vehículo. En este caso, se ha seleccionado una de las personas del operativo en el cual hemos ingresado nosotros el número de cédula y nos registra el tipo de licencias que tiene la caducidad y si es que esta persona tiene o no boletas vigentes. ¿Ustedes ya han logrado identificar días atrás también a personas que cuentan con, por ejemplo, que son de otras provincias y que han estado acá escondidas? Sí, hemos tenido el caso de personas que han estado con boletas de captura de la ciudad de Coca y han venido, han estado erradicados aquí en la ciudad de Guayaquil. Y por los operativos que se han venido montando constantemente, se ha podido detener a estas personas con las boletas vigentes. Muchísimas gracias, Capitán Ricardo Armas, el jefe del circuito Victoria, perteneciente al distrito 9 de octubre. Es hasta el momento en cómo se desarrolla este operativo que desarrolla la Policía Nacional para disminuir el cometimiento principalmente del robo a personas. Regresamos a Estudios. Dos preguntas y creo que hay una de ellas, la primera, que tiene que ver con información. A ese señor se le había caído la placa y le está demostrando que fue a la Fiscalía. A lo mejor no es cierto y tenía el papel. Pero, ¿qué información dan las autoridades respecto a las personas que pierden su placa? Ninguna. No se sabe qué hacer. No se sabe qué hacer. Uno tiene que andar de la seca a la meca a la tutuleca buscando que le den la placa. O buscando que le solucionen el problema. Espérense un ratito. Y la otra, un ratito no va a ser productor. El señor que usted le preguntó, ¿qué le dijo? ¿Moto policial le dijo? ¿Y dónde está el ejemplo? No, no, luego le explico, Hugo. ¿Tendrá algún derecho supremo ante cualquier ciudadano? ¿Somos ciudadanos de una y de otra categoría o todos tenemos que cumplir con la ley? Ahí sí me deja un pésimo sabor el asunto. Explíqueme usted si puede explicarlo, por supuesto. Parece que nos lo va a explicar más adelante. Nos vamos a una pausa. Sí, en otra salida que tenga y donde esté, váyase aprendiendo la lección para que nos explique. Porque en realidad yo no entiendo. Parece que está aquí, todos somos iguales y deberíamos cumplir todos con la ley. O si tiene algún tipo de prerrogativa o no, también... Y más todavía quienes son uniformados, ¿no? Así es. Bueno. Ahora sí, la próxima salida nos explica, pero eso es la lección. Vamos con más información, ¿no? No nos vamos al corte. Bueno, vámonos al corte entonces. Ya regresamos. No compre celulares robados. Le informaremos por qué no debe hacerlo y cómo identificar si un teléfono móvil es de dudosa procedencia. Usted puede romper la cadena delictiva dedicada a este ilícito. Productos y servicios que graban IVA. Construcción. Cemento. Pintura. Y materiales para la reparación de la vivienda. Productos y servicios que graban IVA. Salud. Preservativos. Lentes ópticos de corrección. Y audífonos de corrección. Bueno. Y esta madrugada la Policía Nacional detuvo el presunto cabecilla de una organización delictiva. Esta organización delictiva estaría dedicada al delito de extorsión. La operación se realizó al sur del puerto principal, al sur de Guayaquil. La policía detuvo el presunto cabecilla de una organización delictiva dedicada al delito de extorsión. Esto en detalles, con imágenes completas y con toda la redacción y la locución y el reportaje en la noticia de la comunidad. Con todos los detalles. Hasta tanto, queremos contarles que en la provincia de Los Ríos, una radio y un canal de televisión que funcionan en el mismo edificio, fueron blancos de la delincuencia. Del lugar se llevaron importantes equipos que servían para el trabajo diario en ambos medios de comunicación. La policía se encuentra investigando el caso. Hasta el banner de esta estructura metálica se llevaron los delincuentes que aprovechando un solar vacío escalaron una pared e ingresaron a las instalaciones de radio y TV París en Vinces. Con suficiente tiempo para recorrer todo el piso donde funcionan ambos medios de comunicación, en la calle Paquilla y avenida Sucre. Rompieron puertas. Se llevaron, entre otras cosas, cinco micrófonos, dos cámaras profesionales, un televisor, tres monitores y tres computadoras. Tenemos una persona detenida que está en este momento siendo investigada para poder obtener algún tipo de información y continuar con las investigaciones en este momento dentro de la flagrancia. El propietario de los medios de comunicación perjudicados apeló a la sensibilidad de los delincuentes para que regresen los equipos del canal y la radio que informan a Vinces y la región respectivamente. Y son equipos que de pronto, hasta difícil venderlos. Y llamo yo a nivel nacional, si alguien vende nuestras cámaras, que son profesionales, son grandes y con mucho esfuerzo, como usted dice, las traje inclusive del exterior, como algunos de los equipos han sido comprados en el exterior, porque son cosas que a veces no hay acá. Entonces, es muy lamentable, ¿no? Porque usted mismo dice, el sacrificio enorme que tenemos ahora los medios de comunicación para mantener una radio es muy difícil. El monto de lo robado ascendería a los 30 mil dólares. La Policía Nacional recabó indicios y espera pronto dar con los responsables que aprovecharon la madrugada para ingresar sin que nadie los vea. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. El comandante de policía de la zona 8, la comandante, perdón, de policía de la zona 8, Sotanya Varela, confirmó la detención del presunto asesino de una mujer que se resistió al asalto de una fuerte cantidad, que le quitaran en ese asalto una fuerte cantidad de dinero. El crimen se registró en el mes de abril del presente año en la ciudad de La Atarazana, al norte de Guayaquil. Dos meses después que Mercedes Piedra San Martín muriera tras el intento de asalto sufrido a manos de Zacapintas, En la ciudadela Atarazana, norte de Guayaquil, la policía dio a conocer la detención de Javier Joel FL, quien habría realizado los disparos, ese 2 de abril. Es una investigación técnica en la que nos ha llevado todo este tiempo por los análisis que se realizan de los videos, tanto que obtuvimos de la Atarazana como los del banco, del policentro, y las celdas, análisis, mensajes, todo esto ha llegado a tener esta conclusión. El pasado 26 de mayo también fue capturado Pablo César D.L., conductor de la motocicleta, en la que se movilizaban ambos malandrines. Tenemos una persona que está todavía pendiente de detener. Nosotros le denominamos el sacador. Esta persona es la que está dentro del banco, ubica a la víctima, y es la que da toda la información a quienes están en la parte exterior para luego proceder a cometer el delito. Los tipos registran 6 y 3 detenciones por robo y tenencia de arma en su orden. Nosotros esperamos la acción de los operadores de justicia. Lo que nosotros no queremos es que exista impunidad en estos hechos. Los dos sujetos fueron aprehendidos durante controles a motocicletas. En este punto, la coronel Tanya Varela señaló que los índices de delitos con la utilización de estos vehículos han disminuido. La reducción del delito que tenemos aquí en la zona 8 hasta la fecha es de 1.652 delitos que se han cometido menos en relación al año anterior de lo que tiene que ver robo a personas. Y esto robó a personas, en su mayoría se cometían por personas que utilizan motos. Informó Ítalo Ruiz. Bueno, vamos a revisar los tuits, señor productor, por favor, póngalos en pantalla. A ver, a ver, María José dice ya dos meses que Puerto Limpio no viene a recoger la basura en el sector Flor de Bastión Bloque 1. A ver, otra vez, María José dice ya dos meses que Puerto Limpio no viene a recoger la basura en el sector Flor de Bastión Bloque 1. Sería muy interesante que María José ubique el sitio exacto, porque no debe ser en todo el bloque. Por supuesto. O es en todo el bloque. Y también conocer la versión de Puerto Limpio, porque hay que ver, hay que corroborar y contrastar también la información. Puede ser una esquina, dos esquinas, una cuadra. Probablemente, probablemente. Por favor, María José, por favor. Dani Zacoto también nos escribe. Expresos utilizan la vía para parquear todo el día. ¿Hasta cuándo? Esto ocurre en Capitán Najera entre la 14 y la 15. Señores de la ATM, primero corroborar y verificar si es cierto o no. Claro. Y ahí está la ATM. Tiene trabajo por ese sector. Aquí está. Con foto. Sector Vergeles, Diagonal Escuela Guayasamín. Otra vez, esto es para Puerto Limpio. Señores, Puerto Limpio, Sector Vergeles, Diagonal Escuela Guayasamín. Ahí hay una cosa, Luisa. Y eso hay que ser claro, hay que ser justo. Mira, ¿por qué está la basura ahí? ¿Por qué fuera de horario de recolección? Por supuesto. Porque vienen a dejar la basura de otros sectores. Porque los habitantes del sector y quienes están por el sector no se preocupan de un poco controlar la situación. Y en ciertos casos, ellos mismos, después de que pasa el carro recolector, salen a dejar la basura. Yo creo que ahí, de pronto, una solución sería... Aquí puede ser un día que no es día de recolección. Por supuesto, pero yo he visto en comunidades o barrios donde se unen, compran un tacho grande seguro, lo encadenan y le ponen candado, ¿verdad? Y ahí colocan toda la basura. Bueno, a lo mejor... Eso también es una alternativa. A lo mejor ellos no pueden porque es un sector muy grande. ¿Cómo no? Pero por lo menos dejen organizadamente la basura los días que no cogen. Pero por supuesto. El día que pasa el carro, no el día que no pasa. Eso es un poco de contaminación terrible, ¿ah? Para la salud de los habitantes del sector. Y hay criaturas. Ahí hay otro asunto, Luisa. Claro que sí. Ahí nos escribe Carlos Andrés. Ayuda, por favor. Tubería dañada hace dos semanas en el sector de Mapasingue Este. Cooperativa Las Rocas, Manzana 470, Interagua. Ahí está. Ajá. Con toda la dirección. Sí. Repitamos la dirección. ¿La pueden volver a poner, por favor? A ver. Ahí está. En Mapasingue Este, Cooperativa Las Rocas, Manzana 470. Ahí está. Listo. El trabajo que están haciendo con el que piden ahí en la 14, entre las 14 y la 15, con la ATM. Así es. A propósito, la ATM está haciendo un buen trabajo con esto de levantar todo obstáculo que hay en la calle, Luisa, para la gente que se aprovecha. Claro. Este puesto es mío y se lo da al que le da la gana y al que no le paga no se lo da. Imagínate. Esto que no permite que uno se estacione en algún puesto, que la calle es libre. Los dueños de la calle. Los dueños de la calle. Ajá. Los vi ayer haciendo un operativo muy bueno. Qué bien. Los apoyamos. Es extraordinario, señora Zanateme. Qué bueno. Eso se necesita en la ciudad. No hay dueños de la calle aquí. Son una verdadera plaga. Y si ya han ido, ya han ido a lo mejor. Pero si no, vayan por 9 de octubre desde Quito para arriba hasta el puente del 5 de junio y van a ver lo que se van a encontrar. Pero Emilio Estrada también le hacen una vueltita por allí. Por favor. No hay calle sin dueños. Así es. Bueno, nos tenemos que ir a un corte. Ya regresamos. No compre celulares robados. Le informaremos por qué no debe hacerlo y cómo identificar si un teléfono móvil es de dudosa procedencia. Usted puede romper la cadena delictiva dedicada a este ilícito. ¿Por qué? Estamos de vuelta con más información. Quienes roban celulares no solo son los culpables del delito. También se incluye a los compradores de esos artefactos porque forman parte de una cadena delictiva dedicada a esta actividad ilícita. En la siguiente nota periodística conozcan más del tema y cómo identificar si un teléfono móvil es o no de dudosa procedencia. ¿Sabe usted que el comprar celulares de dudosa procedencia incrementa los robos? Si este comercio ilegal se le hace conocido, pues usted podría ser partícipe de la cadena delictiva en lo referente a celulares. El que no es comprador de buena fe le va a decir, lo compré en la calle, fue una oportunidad, no tiene una factura y el precio que pagó por eso es un precio irrisorio comparado con el tipo de equipo que ha comprado. Comete el delito de receptación, ¿verdad? Que está penado con una sanción de privativa de libertad de seis meses a dos años. El delito se expande ya que el limpiar celulares para su comercialización también es penado por la ley. Y poseer esa infraestructura o esa base de datos para poder transformar los teléfonos, para clarearlos y poder hacerlos comercializables en el medio, también es un delito. Y ese delito está sancionado con una pena de uno a tres años. Por eso la policía judicial hace operativos constantes en sectores donde esos aparatos son de fácil comercialización, dando así resultados que reflejan las cifras. Y de lo que va el año hemos recuperado aproximadamente en todos los operativos de receptación, mil cuatrocientos sesenta y siete celulares, accesorios de celulares mil cuatrocientos sesenta y siete, equipos informáticos ciento cincuenta y siete, accesorios de equipos informáticos doscientos ochenta y dos y otros equipos electrónicos que son doscientos ochenta y seis. Recordemos que ya han pasado casos que la vida se pierde por un robo de celular. Es un aparato vale más que una vida, por Dios. Y es muy fácil identificar un teléfono robado. Antes de hacer su compra, solicite documentos y facturas y para su seguridad, marque asterisco numeral cero seis numeral. Ahí le aparecerá un código que es la identificación de su móvil y tiene que coincidir con el que está en el equipo, ya sea en la parte posterior o atrás de la batería. No sea partícipe de estos delitos, ya que a cualquiera le puede pasar y su celular puede ser parte de la comercialización ilegal, informó Lorena Vague. Amigos, así finalizamos. Gracias por su amable sintonía. Lo que sigue la noticia en la comunidad con Hugo Avilanes y Roselena Báscoles. De mi parte es todo. Que tengan un excelente fin de semana.